Ahí está nuestro doctor para contestar justamente esa gran pregunta que nos hicieron hace como media hora y se me olvidó. Si una niña tiene una menarquia, primera regla, chiquitita, joven, si se va a quedar chiquitita o no. Se lo estaba comentando que una vez que comienza la puerta de decir la maduración sexual y física de la niñita, crece una cantidad de centímetros. Entonces, mientras más tarde la pillo, este comienzo de la actividad hormonal, más va a crecer. Porque es distinto si crezco 10 centímetros de 1,50 o de 1,60. Y eso es la agregada que existe un tratamiento cuando la puerta es precoz. No es parar la puerta, sino que agrega hormonal crecimiento, cosa que crezca más. Y en promedio ganas 6 a 7 centímetros. Es decir, 1,57, 1,64 es un montón. Pero supera la talla para la que genéticamente estaba diseñada ella? Así es, la superan 6 centímetros. Doctor, esto estamos hablando en términos de niñitas, las mujeres, los hombres también sufren problemas de altura. Y de desarrollo. ¿Pero a qué edad se realiza este tratamiento? En el primer año comenzó a la puerta. De una vez que comienza con los primeros cambios sexuales secundarios. Es decir, con pelitos, que crezcan las mamas, que crezcan los testículos, los pene. Que la vea un endocrinólogo infantil. Y ese tratamiento le va a poder significar 6 a 7 centímetros. Lo que es un montón realmente. A los 18, 19, te das cuenta que no has crecido más, ya no puedes hacer este tratamiento. No, no, es caso. A los 14 sí se da cuenta que no has crecido más el tiempo. Por eso es importante. Hay que tener mucho ojo con los hijos porque claramente la altura también hace que uno tenga una mejor parada en la vida. Vamos a seguir con las preguntas. Oreja, pestaña y ceja, doctor. De la calle. Pregunta al doctor Juan Enrique. Hola, ¿es normal que llegue la regla después de un mes entero de haber cambiado las pastillas? Esa pregunta no la entiendo muy bien. ¿Aquita un poco? Lo que hizo la chica es que ella... Estuvo un mes sin regla. ¿Ya? ¿Me están soplando? ¿Ya? ¿Y le llegó la regla? Le dio la regla desde el primero del mes hasta el 30 del mes. Todo el mes estuvo con la regla. Ah, perfecto, ya. Eso se llama spotting. ¿Existe? Es normal. ¿Qué? Spotting. Ah, spotting. 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 Significa goteo. 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 Entonces no es una regla como la descamación periódica del endometrio, sino que es un sangramiento que son gotas que manchan y molestan. ¿A qué se debe? Cuando el anticonceptivo tiene muy poco estrógeno, que la idea es dar la menor cantidad de hormonas posible, no mantiene el endometrio estable. Entonces empieza a gotear, a gotear, a gotear. Eso se mejora agregando estrógenos o paciencia, que es la suficiente cantidad de anticonceptivos, anterrofia el endometrio. Ese es el mejor tratamiento, paciencia. ¿Tiene que ver el cambio de pastillas que dice justamente ella? Si pasó de una que tiene 30 miligramos de nitradión a 20, sí, claramente. ¿Cómo que el cuerpo reacciona a él? Como que la cantidad de estrógeno no es suficiente. Está acostumbrado, la cantidad de estrógeno mantiene el endometrio estable. Más estrógeno, endometrio más grueso, menos estrógeno, endometrio más delgado. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? O con respecto a las pastillas. Por supuesto. ¿Es cierto o un mito que las pastillas, esto es como un sexólogo quizás, pero bajan la libido? No, si la bajan, está demostrado. Está demostrado. Lo que pasa, la libido de las mujeres está en función de una hormona que se llama testosterona, que se produce por los ovarios en los ciclos ovulatorios. Cuando uno da pastillas, dejan de ovular, dejan de producir testosterona, disminuye la libido. Entonces el impuesto es pasión, nada más. Entonces paciencia. Es un método anticoceptivo también bastante bueno. Oye, ¿y ese mito de que si tienes relaciones cuando estás en la menstruación y no quedas embarazada es mito de realidad? Puede quedar embarazada dependiendo de la cantidad del ciclo, de la duración del ciclo. Los coitos, las relaciones son fecundantes el día de la ovulación y cinco días antes. O sea, si usted ovula el día domingo y tiene relaciones el martes, puede quedar embarazada. Aunque seme, aunque seme. Entonces, si tiene, los ciclos duran 21, entre 21 días a 35 días. Es decir que la ovulación puede ser el día 7 del ciclo o el día 21. Por lo tanto, sí, puede quedar embarazada, tener relaciones con menstruación. Doctor, ¿dónde podemos tener contacto con usted? ¿Alguna página, algún mail, algún Twitter? Twitter no. O sea, no yo digo la que. No, el Twitter yo me dedico a insultar a los colocolinos solamente. No, el Twitter yo me dedico a insultar a los colocolinos aquí en el México. ¡Oh, sí! ¿Lo están esperando en la salida para ese doctor? No importa, pero lo dije. ¡Oh, lo dije! ¿Qué trabajo en la clínica? Bueno, Gartelaú, entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? Yo trabajo en la clínica Monteblanco, que es aquí en el kilómetro 4, que viene a Farillones, y en el hospital San José. ¿Y algún teléfono? No, no. Bueno, si quiere ver al doble de Eduardo Fuentes y además de hacer consulta ginecológica, ya sabe nuestro doctor. Un aplauso al doctor Juan Enrique.